Hola amigos de la Zona Sur, soy la doctora María Teresa Ferrera. Deseo invitarlos a que tengamos una vida saludable. Muy pronto estaremos con ustedes en su programa de consultas médicas e invitados. Espéranos en Viva Salud de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Viva TV, Canal 45.